Amigos, qué gusto, qué gusto, qué privilegio poder amar con ustedes, entrenar mi español y acá reconocer a algunos amigos, estoy mirando la pantalla, todas las personas, muchas imágenes de amigos, hermanos, amigos del ministerio, pastores de Perú, saludos de Brasil hasta Perú y gracias, gracias. Yo hablé con el pastor Obando, yo voy a asesinar el español completamente, pero estoy aquí a suplicar, a hacer un pedido que ustedes me perdonen, porque yo voy a intentar hablar espacito, no es muy fuerte para mí, muy tranquilo hablar espacito y entonces por chat, si tuvieras alguna palabra equivocada, es muy posible que yo haga muchos enganos, muchos errores, muchas dificultades, acá estoy para aprender, yo no soy acá ninguna autoridad, yo soy servo, pero soy apasionado por la comunicación, soy apasionado por la iglesia, estuve en Perú años atrás en la universidad y otras viajes por la TV Nuevo Tiempo, pero hace más de, creo que 5 o 6 años que yo no voy a Perú, entonces digitalmente yo estoy acá, me sentiendo más entre amigos y hermanos, buenísimo, buenísimo, si pudiera hacer un saludo para mí, me gusta mirar la pantalla, muchas, acá esto, buenísimo, pastores, estamos muy acercados por la pantalla de nuestra conexión, yo voy a compartir mi pantalla, solo un minuto, entonces podremos hacer nuestra presentación, amigos, esto aquí es una charla de amigos, de pastores, de personas que están viviendo pospandemia y nuestra situación tan de desafíos, desafíos, de desarrollos, de nuevas herramientas de comunicación, pero aquí estoy solo haciendo saludo de nuestra Unión Central Brasileña, pastor Mauricio, está haciendo su saludo a nuestro presidente, a la administración de Perú Norte también, estamos acá en una ciudad que no es la capital, pero yo voy a la capital de San Pablo todas las semanas y estamos hoy con 46 millones de personas solamente en el estado de San Pablo, pastores, es un gran desafío acá, es un gran desafío, estamos con más de 2 mil congregaciones solamente en la Unión Central Brasileña, y acá nos tenemos Perú, acá nos tenemos México, acá nos tenemos África, acá nos tenemos Estados Unidos, acá nos tenemos Corea, acá en San Pablo nos tenemos inúmeras culturas y países que están también con nosotros, por eso hacer un trabajo en San Pablo para mí también es un trabajo internacional de conocer personas, amigos y muy pronto colegas del ministerio, estamos viviendo tiempos muy desafiadores de comunicación y empiezo mi charla haciendo una ilustración, yo estaba una vez hablando con un amigo y este amigo hizo una pregunta muy difícil para mí, habló para mí, o da eso, no puede hacer un sermión, no puede hacer una predicación, no puede hacer un gran testigo, no puede hacer una gran palabra, pero solo una palabra, haga para mí el resumen de lo que es comunicación. ¡Wow! Este amigo me dejó muy preocupado, muy ansioso, muy tenebroso, porque no hay como hacer solo una palabra para hablar de toda la comunicación y pregunté, puede hacer una frase, puede hacer una sentencia, puede hacer un... no, 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 pastor, no, 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 pastor, una sola palabra que puede hablar de toda la comunicación. Pastores de Perú, ¿qué respuesta usted daría? Una sola palabra para hablar de toda la comunicación. Pensé, 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 y hoy yo tengo la respuesta. En aquel día yo no tenía, no tenía la respuesta. Entonces, hoy yo podría hablar con ustedes toda la comunicación en una solamente palabra, una sola palabra. ¿Cuál? Otro. ¿Comprende conmigo? ¿Tranquilo? Comunicación no es lo que yo estoy hablando. Yo puedo acá de Brasil hablar tres horas y media. Que si usted no está compreendiendo que yo estoy hablando, no hay comunicación. Yo puedo utilizar todas las pantallas e imágenes para ayudar en la comprensión, pero si tú no estás comprendiendo mi palabra, no hay comunicación. Tú puedes hablar siete idiomas, pero si la persona de tu iglesia habla el octavo idioma, no hay comunicación. Tú eres un especialista en predicación en español y tú vas a Japón para hablar allá y no hay traducción. No hay comunicación. Pastores, esto es la comunicación. Pensar en el otro, hablar para el otro. Mi mensaje está condicionada al que el otro comprende. Esto es comunicación en tiempos pospandémicos que el otro determina cómo yo voy a hablar, cómo yo voy a comunicar, cómo yo voy a llegar más acercado de la persona. Mira, no estoy hablando de contenido. Estoy hablando de herramientas de comunicación. Comunicación en el ministerio es otro. O que el otro comprende. Esta es una sentencia muy fuerte. Estoy intentando hacer como español para comprenderme mejor. Mira esto. Cualquier iglesia está a tan solo una generación distinguirse. Nosotros podemos ser especialistas en la comunicación, en el contenido, en la Biblia, en la teología, pero solamente una generación es necesaria para que si no hubiera comunicación, la religión muere. Muere. Esto es muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros somos predicadores de la palabra. Y la distancia, estamos cada vez más alejados de nuevas generaciones de personas que están completamente conectadas en sus teléfonos. Y entonces nosotros tenemos que tener un ministerio también digital. ¿O qué es misión de la iglesia, pastores de Perú? Comprendan conmigo. Esta es una frase muy importante. Misión de la iglesia es presentar una verdad que no cambia. Cambiando siempre la presentación de la verdad. Amén. La Biblia no cambia. La doctrina no cambia. Nuestra teología no cambia. Los desmandamientos jamás cambiarán. Entonces, presentamos una verdad que no cambia. Pero, cambiando siempre la presentación de la verdad. Y es por eso que estamos ahora de Brasil a Perú, utilizando acá en mi oficina, algo que estoy sin pegar un avión, hablando con usted en cualquier ubicación de Perú-Nuarte. Mira esto. Esta comunicación. Esta herramienta de comunicación. Y la pandemia, pastores, hizo todos nosotros, nos volvemos a youtubers, facebookers, zoomers, instagramers. Todos nosotros tuvimos que empezar a hacer herramientas de comunicación digital, mismo, sin cualquier entrenamiento para esto. Mira conmigo, pastores. Esta es la palabra, pos-pandemia. Durante la pandemia y pos-pandemia, no hay vacuna para incertidumbre. Nosotros estamos viviendo hoy con la guerra de Rusia-Ucrania, la instabilidad financiera, no solo en Argentina, no solo en Brasil, viviendo el peor año. Porque nosotros tenemos elecciones acá. Estamos viviendo muchas dificultades acá. Por polarización, por furia, por irritación, personas bravas. En fin, Perú también está viviendo su incertidumbre post-pandemia. Y esto es una realidad para todos nosotros. ¿Cuál es el nuevo normal? Nuevo normal para todos nosotros. El nuevo anormal para ser un ministerio muy más relevante. Entonces, está hoy siendo utilizada una palabra, una expresión muy conocida mundialmente, que es la iglesia fí-digital. Fí-digital, porque es una iglesia física, pero también es una iglesia digital. Y esto ocurrió. Me gustó mucho, Pastor Obando, me presentando, porque yo sé que hay pastores que tienen un cierto prejuicio. ¿Será que voy a utilizar redes sociales? ¿Será que voy a estar en Instagram? ¿Será que voy a utilizar Facebook? Pastores, vengan conmigo ahora. Esto es un micrófono. Un micrófono es una realidad para todos. Y yo sé que todos nosotros utilizamos micrófono. Pero vengan conmigo. Micrófono fue inventado la primera vez, en 1877, por Emily Berliner. Este fue el inventor del micrófono. Mira conmigo, pastores. Más de 140 años atrás, la primera persona que sacó un micrófono y empezó a hablar con un micrófono, ¿o qué los otros hablaron? ¿Para qué hablar con un micrófono? Nadie está utilizando un micrófono. ¿Queréis estar más visibles? ¿Queréis estar con más percepción de personas? ¿Queréis ser famosos porque ahora están utilizando un micrófono? Siempre hay personas que van a hacer críticas con nuevas tecnologías. Micrófono no había hoy. Micrófono es una obligación, es una cosa muy normal para todos hablar y para más personas. ¿Qué estamos a vivir hoy, pastores? Un nuevo micrófono. Las redes sociales, internet, la vida digital, ven hoy con un micrófono mucho más grande para todo el mundo. Estoy hablando acá con más de 240 pastores. ¡Wow! 240 pastores están conmigo acá, ¿por qué? Porque hay una conexión, hay Zoom, hay redes sociales, hay internet. Perdón estar en portugués, las otras están en español porque esto es muy reciente. Acá están algunos números sobre internet, de este micrófono imenso para nuestro ministerio. ¿Hay más de 5 billones de sitios web? ¿Estamos quedando en promedio más de 6 horas por día en la internet? Hay 1.9 billones de sites, de sitios web, con 5 billones de usuarios, perdón, ¿no? 5 billones de personas, 5 billones de personas utilizan la internet con casi 2 billones de sitios web. Movimentando una plata, un dinero de más de 5 tríones de dólares. Pastores, pastores, es un universo hoy de internet. Las cosas cambiaron muy rápidas. Yo estuve a predicar en la iglesia central de Curitiba, en el sur de Brasil. Es una hermosa iglesia, una de las más grandes iglesias de Brasil. Estuve allá predicando para 2.500 personas. Pero había en la red social 10.000 mirando la pantalla. Y mira esto, pastores. Espero hablar la correcta expresión ahora para comprender. Yo hice la predicación. Después fui a mi Instagram. Y recibí en mis redes sociales esta declaración en portugués que yo voy a decir a ti. Una familia, un hogar a más de 10.000 kilómetros alejados de mí, lá en el norte de Brasil, ponieron en sus redes sociales la seguida inscripción. Hoy nos alimentamos de la palabra de Dios. Usamos, utilizamos una olla, home olla, home sartén, para amplificar el sonido. ¿Correcto? Olla, sartén. Yo prediqué en grandes auditorios, yo prediqué en estadios de fútbol, yo prediqué en grandes congresos, yo prediqué en grandes iglesias, pero pastores, yo jamás prediqué dentro de una olla. Aquí está la imagen. ¿Qué es esto? Un teléfono dentro de una sartén y allá yo predicando para el sonido simplificar. Esto es muy chistoso, esto es muy diferente de nuestras vidas de hoy. Estamos viviendo hoy relaciones digitales y reales. Bueno, pastores, vamos a hacer un poquito más de contenido. El mundo estaba analógico. Hoy el mundo es digital. En el pasado hablábamos tanto en enseñar. También enseñamos, pero hoy estamos a capacitar. En nuestras otras generaciones, estamos acostumbrados a entregar. Hoy vivimos un mundo nuevo de conectar. El mundo que era global, está se tornando el mundo local. Si antes hablábamos de consumismo, hoy en la internet, ¿qué es más importante? Generosidad. ¿O qué hablábamos de complejidad? Hoy es lo que? Simplicidad. Vídeo curto. Una mensaje objetiva, simple. Lo que está más viralizando en la internet hoy. Vídeos sencillos de personas comunes. Y después, si hablábamos tanto de audiencia, hoy hablamos más de compromiso. Porque muchas personas están a consumir muchos contenidos. Entonces, nosotros necesitamos de qué? Personas involucradas con nuestra mensaje. Pastores, 251 conexiones para mí acá. Es un ejército de pastores. Todos nosotros sobrevivimos a pandemia. Aquí están imágenes de Brasil, de mi unión, mi vida. Mi hijita está aquí como conquistadora. Porque dos años, dos años donde una nueva generación perdió dos años de su vida normal para estar adentro de una casa. Y la iglesia sobrevivió a esto. Amados pastores, yo creo en el poder de Dios. Esta es una broma, una chiste, un meme. Como se diría el diablo hablando con Dios. Y él diría, con el COVID-19, yo cerré tus iglesias. Dios contesta y responde, al contrario. Yo abrí una en cada casa. Pastores, ustedes vivieron conmigo esta realidad. No es aquí una barfemia. No es aquí un chiste. Pero apenas una adaptación, ilustración de nuestra Biblia con nuestra realidad. Yo creo que hoy podremos decir a nuevas generaciones, Calvario es una selfie de Cristo. Biblia es una live de Cristo. Iglesia es un zoom con Cristo. En tiempos de pandemia, esto fue una realidad digital constante. Estamos ahora, post pandemia, pero estamos también viviendo las situaciones muy tecnológicas de la iglesia. Yo voy ahora, pastores, a ser bien didático. Espero que estén me comprendiendo en mi portuñol terrible. Pero yo estoy aquí haciendo apenas cinco tópicos, bien claritos, bien objetivos, sobre lo que me gustaría pedir a ti con este nuevo normal del mundo digital. Que nuestro ministerio digital tenga relevancia, tenga colaboración, tenga innovación, sede servicio y jamás se ovive de la misión. Primero, pastores, relevancia. Esta es una imagen muy importante. Porque yo creo que todos nosotros con nuestra Biblia, nuestra doctrina, nuestro ministerio, nuestra seguridad, estamos muy tranquilos con lo que creemos. Pero esta es una imagen que la pandemia trae para todos nosotros. Tal vez, quizás, estuvimos presunzosos, prepotentes, orgullosos, vanidosos. ¿Por qué? Porque estamos seguros de nuestras herramientas. Yo utilizo el micrófono. Yo sé utilizar el micrófono. Yo soy pastor en Perú. Entonces vino pandemia. Tú tienes que hacer live. Tú tienes que utilizar esto acá, que son o qué? Iluminación para poder predicar. Tú tienes que utilizar micrófono. Tú tienes que usar una otra luz aquí para poder se iluminar. Y ahora tú tienes que entender estas herramientas. Amigo, fue un desafío grande para nosotros. Pero, ¿qué nos tenemos como ministerio? Relevancia, pastor. Nuestra relevancia es muy especial. Es una sentencia en inglés, pero tú tienes como comprender. Content is the king. Contenido es el rey. Tenemos un mensaje, tenemos una doctrina, tenemos una interpretación bíblica que nos pone en una posición muy especial como un contenido relevante. Y cuando el asunto es relevante para las redes sociales, pastores, mira esto que voy a hablar contigo ahora. Hecho es mejor que perfecto. Yo conozco pastores amigos míos que no están en las redes sociales porque yo solo voy a entrar en las redes sociales cuando yo fui perfecto. Cuando yo fui un influencer. Cuando yo tuviera un millón de personas en mis redes sociales. Amigo, en la internet no hay manual, no hay carrera, no hay universidad para internet. No hay. Las personas están haciendo. Y en cuanto hacen, las personas van haciendo sus desarrollos en internet. Por eso, pastor, primero, relevancia es haga, haga, haga algo. No tenga miedo. Hecho es mejor que perfecto porque muchos de perfecto no están haciendo nada. Esta es una iglesia de Brasil. Una iglesia de las dos mil congregaciones que yo tengo aquí en San Pablo. Y amigos, esto es una iglesia que tenga hasta una estructura de un mini estudio. Muy chiquita esa iglesia. Pero están haciendo. Una comunidad en donde los miembros están por sus poleras. Están se sentiendo. ¿O qué? Nosotros tenemos nuestra televisión de la iglesia. Hay que hacer. Hay que tentar. Me gusta mucho en este momento de pandemia, donde nosotros vimos casos y ejemplos muy especiales. Y yo saqué este ejemplo porque tiene mucho, mucho acercado de Perú. Son dos pastores. Un pastor, pastor Dime, Dimas, estaba en su último año de jubilación. Y durante la pandemia, este pastor fue a Facebook, estaba en Instagram, predicaba en live. Y durante la pandemia, este pastor, conociendo la experiencia digital. El otro pastor, increíble. Pastor Yuri de nuestra comunidad hispana de San Pablo. Pastor Yuri es un pastor que habla para nuestros hermanos bolivianos, peruanos, mexicanos que tenemos acá en San Pablo. Es una iglesia muy especial y estructurada. Y él es el pastor de esta comunidad. ¿O qué él hizo? Pastores, su oficina es su estudio. Su oficina es su púlpito. Su oficina es su momento de hablar con sus hermanos. Ah, pastor, pero ahora las iglesias no están más clausuradas. Pastores, ustedes tienen ahora un micrófono para estar presentes físicamente en el sábado. Pero si quisieran marcar meditaciones, devocionales, momentos diferentes por el Zoom, por el Facebook, por el Instagram, ustedes pueden utilizar esta herramienta en sus casas. Es momento, sí, de utilizar todas las herramientas digitales. Segundo punto, pastores. Colaboración. ¿Qué es colaboración? Me gusta esta frase que dice, un 10 colectivo es muy mejor que un 10 individual. Escuché esta sentencia, esta frase de un presidente, me gustó mucho. Un 10 colectivo, un 10 de un equipo es muy más fuerte do que un 10 individual, solo Dios. No, no, solamente yo, no, no. Un 10 colectivo, aquí está nuestro equipo de comunicación. Yo no estoy aquí mostrando mi equipo gratuitamente. Nosotros, no, 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 pastores, quiero les mostrar lo que acá hay personas diferentes, pastores diferentes, equipos diferentes, personalidades diferentes. Y hoy, yo estoy acá en San Pablo para decir, yo no soy el departamental de comunicación, yo hago una función de servicio, pero acá están todos mis amigos, mis jefes, equipo, personas que también están a utilizar la comunicación. Y cuando hablo de colaboración, pastores, 255 conexiones ahora, mira, pastores, no se olviden de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Pastor Dimas, pastor Rubilando, yo no conozco internet, yo no sé cómo hacer Instagram. ¿Qué es eso? Llamó adolescente, llamó teenager, llamó jóvenes, me ayuden a tener un canal en YouTube, me ayuden a estar ahora con una live semanal en Instagram, me ayuden a mejorar, me ayuden a mejorar, a hacer un desarrollo en nuestra página de Facebook, en nuestra iglesia. Pastores, la pandemia cerró las iglesias. ¿Quiénes fueron las personas que vinieron para el púlpito? Nuevas generaciones. Aquellos jóvenes que están a veces en su iglesia, en su sermón, pesatientos, están mirando solo pantalla, 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 pantalla. Estos son los jóvenes que si tú llamaras para cerca, amigo, me ayuden, amigo, tú eres la nueva generación, tú compreendes TikTok como yo no compreendo, tú compreendes Instagram como yo no compreendo. Pastores, colaboración es obligatoria en tiempos digitales. No hagas solo, aquí está otro equipo, en cuanto un pastor está predicando, jóvenes están interactuando con otras personas que están hablando en todas las ubicaciones del mundo. Esto es increíble porque los jóvenes les gustan ayudar utilizando el micrófono de ellos. Ellos usan un micrófono, está aquí, el micrófono de ellos, ese es el micrófono de las nuevas generaciones. Entonces, llamen para ayudarlos. Esta es una frase, una sentencia que yo siempre hablé con nuestros jóvenes y yo estoy hablando con ustedes ahora. La Biblia dijo, vosotros son el sal de la tierra, pero me gusta aquí hacer una adaptación para decir, hoy quizás Jesús nos haga una ordenanza, vosotros son sal de la web. Yo hice una investigación sobre Perú, aquí es Perú, no es Brasil, no es San Pablo. Yo hice una investigación y acá estamos teniendo números de Perú. Pastores, aquí están las redes sociales más importantes de Perú. Las personas están en Instagram, 94% en Facebook, 62% en YouTube, 86% promedio, promedio están en WhatsApp, 60% promedio están allí en Instagram. Mira todas las redes sociales que tenemos hoy. Y acá está TikTok, quiero hablar contigo. Hoy TikTok es una red social que está creciendo mucho. Hay una ganancia especial, increíble en relación a TikTok. ¿Qué que yo estoy pidiendo a ti? ¿Usted ahora va a parar tu ministério para aprender sobre TikTok? ¿O tú vas a llamar un joven para decir, joven, yo tengo que predicar, yo tengo que preparar sermones, yo tengo que ser pastor de la iglesia, pero por favor, me ayude, como estar mejor en Instagram, como estar mejor en TikTok, como puedo hablar, el micrófono de las nuevas generaciones. Todos estos son jovenzitos que están a utilizar TikTok para predicar de Jesús. Aquí no hay solo adventistas, pero mira esto, son jóvenes diciendo, nosotros vamos a utilizar TikTok para hablar de Jesús. Esto me gusta mucho, porque hay sim posibilidad de utilizar esas herramientas. Bueno, hablamos de relevancia, hablamos de colaboración, ahora vamos a hablar de innovación. Alvin Toffler es un gran escritor, futurologo de las cuestiones de digitais, y él habla, ¿no? El analfabeto del siglo XXI no serán esos que no saben leer y escribir, pero aquellos que no saben aprender, desaprender y reaprender. ¿Compreende, pastor? Innovación hoy es una herramienta obligatoria para el ministerio. Permítame leer para ti lo que Elena de White está nos hablando. Mira, necesitamos emplear todo medio razonable para traer luz a la gente. Usa todos los medios de publicidad para llamar la atención en cuanto al trabajo. Eso no debería ser considerado como no esencial. Gracias, pastor Obando, gracias, Perú Norte, por llamar 260 pastores ahora para hablar sobre nuevas comunicaciones. ¿Elena de White hoy estaría a utilizar Instagram? ¿Elena de White hoy estaría haciendo lives en Facebook? ¿Elena de White hoy estaría teniendo un canal en YouTube para predicar sus mensajes? Amados pastores, precisamos, acá en Brasil hay una expresión, no sé, en Perú, que nos decimos, no tenga santavacas, o que es santavacas, vacas sagradas en portugués. Cosas que nosotros no podemos tocar, cambiar, mejer, inmover, entonces personas quedan completamente duras de piedra. Este es un video muy curto, muy curto para se cuidar como pastor. La pandemia hizo una obligación para todos nosotros. Tenemos que quebrar nuestra cabeza de piedra. No hay pecado, no es pecado utilizar un micrófono. Un micrófono puede ser para bendición, un micrófono puede ser para maldición. Entonces, redes sociales pueden ser para bendición, redes sociales pueden ser para maldición. Acá está un video de un profesor, un maestro de religión, profesor de religión, que está haciendo un canal en YouTube para hablar de religión para nuestros estudiantes, nuestros alumnos. Y aquí él va hablando, hablando en el lenguaje de nuestros jovencitos. Esta es una juvenil, una teenager. Me gusta, me gusta esto, pastores, ¿por qué? Porque la internet está dando una oportunidad para todos nosotros hacernos algo especial. En la innovación, me preguntan, pastor, ¿cómo yo tengo un canal más importante? Hoy yo tengo en mi Instagram 200.000 personas, pero no es ahora. Esto está a 5, 6, 10 años creciendo, gananciando, creciendo, multiplicando. Hoy tengo más personas, pero cuando empecé, no había mil personas. ¿Por qué, pastores? Cuando tú estuvieras utilizando redes sociales, tres cosas muy importantes. Regularidad. Si tú estás poniendo una foto o una imagen en el Instagram todo lunes, repita todo lunes para que la internet, algoritmo, compreenda que tú tienes regularidad. Entonces, ah, yo voy hoy a hacer una predicación en la internet. Después de dos meses tú vuelves. Nada, nada, no hay ganancia en esto. Ahora, lunes, miércoles, viernes. Yo voy a hacer un post en Twitter. Lunes, miércoles y viernes. Yo voy a hacer una imagen en mi cuenta de Instagram. Esto es bueno. Regularidad. Después, autenticidad. Pastores, no quieras hacer la comunicación de otro. Yo soy Goda Ilson. Nadie es igual a mí. Yo no soy Pastor Alejandro Bullón. Yo no soy Pastor Mark Finley. Yo no soy Pastor Ted Wilson. Cada persona tiene su autenticidad. Entonces, Pastor, si tú vas a hablar en internet, no quieras hacer igual a otro porque en la internet las personas miran, no es auténtico. No es auténtico. Las personas gustan mucho de la autenticidad en la internet. Y por eso, regularidad, con autenticidad y relevancia, como ya hablamos, yo creo que nosotros podemos hacer más en la internet. Esto aquí son videos que nosotros tenemos hecho acá, muy sencillos, tranquilos. Una edición simple, pero en el formato de celular, formato vertical, para hablar de Jesús, para hablar de cosas que están acontecendo. Esto es posible hoy con muchas ediciones simples, sencillas. Yo tengo videos míos, yo hago videos, una vez por semana, estoy hablando de alguna cosa que, para hablar, no hay una producción de nuevo tiempo. Acá es mi casa, acá es una oficina que yo tengo en la Unión Central Brasileña, y estoy hablando allí siempre un minuto, un minuto medio en el máximo. Personas no tienen paciencia más. Un minuto medio. Pastor, ¿por qué tú estás hablando y está con leyenda abajo? Mira esto. Investigaciones descubrieron que 74 promedio de personas no escuchan el sonido en la internet. Por eso, cuando yo hago los videos, yo estoy utilizando leyenda, para personas poderem mirar la pantalla, o que está siendo hablado. Pero, si es posible, tiene hoy muchos aplicativos de internet que hacen la leyenda en el video. Son apenas algunas ideas para utilizarmos la internet. Imágenes. Internet es hecha de imágenes. WhatsApp. Fatores, grupos de WhatsApp. Esto es muy obvio, yo sé. Después de la pandemia, todas las iglesias están con grupos de WhatsApp. Pero, acá tenemos un grupo de WhatsApp en la Unión Central Brasileña con 3.000 personas. Pongan la iglesia. Pongan mensajitos. Ah, no tengo más pandemia. Ahora, pastor, toda la semana un video muy sencillo. Hola, hermanito, estoy acá. Quiero decir que estoy a orar por ustedes. Ponto. Poste. Envía. Esto es un saludo digital que llega a las nuevas generaciones. Pastores, esta es una expresión muy fuerte. Solo los pioneros marcan las horas completas. Yo recibí una visita de un amigo que habló conmigo, de Ilso. Yo tengo otros amigos pastores que están haciendo crítica contra mí. Porque yo estoy en el Instagram, estoy sacando muy cortos pedazos, trozos de mi sermón, mi predicación. 30 segundos, un minuto. Y yo estoy poniendo en mi red social. Pastores de Perú, escucha. Este pastor me dijo, mis colegas, mis amigos del ministerio, están me criticando. Diciendo que yo estoy muy, muy vanioso, vanidoso, muy, muy famoso, muy estrella, porque yo estoy en la internet. Wow. Quedeme muy triste, muy triste, pastores. Porque nosotros estamos teniendo una herramienta para utilizar, un micrófono para utilizar. Y cuando utilizamos, otros hacen críticas para usar Facebook, usar Whatsapp. No podemos. Vamos lá. Servicio. Estamos en un mundo muy diferente. Esto aquí es una imagen de una comunidad en San Pablo. Servicio está ahí para la iglesia servir a las personas. Yo no sé si tú notó, percibió, observó una diferencia en esta imagen. Esta imagen está al revés. Esta es la humanidad que tenemos hoy. Muchas personas. Nosotros no percebemos si está correcto o está al revés. O sea, estamos hoy con tantos seres humanos y personas a nuestro alrededor. Esto aquí es una ilustración para ustedes, ¿no? Personas. Rostros. Faces. Personas con sus miradas. Personas con su piel. Personas con sus narices. Sus pelos. Pero, ¿puede decir algo para ti ahora? Nadie existe acá. Ninguna de estas personas existe en el mundo. Mira bien. Mira bien su pantalla. Ninguna de estas personas ahora existen o existirán, ni existirán. ¿Por qué? Porque son imágenes digitales. Hay un sitio web que en inglés hablamos dispersion does not exist. Dispersion. Esta persona no existe. Y este sitio web, cuando tú haces un nuevo enter en su computadora, él está a reciclar con nuevas imágenes producidas digitalmente por algoritmos de computador. O sea, este joven acá no existe. ¿Por qué estoy hablando de eso para ti? Porque nosotros estamos con un mundo muy diferente, pastores. Hay que hablar digitalmente. Hay que hablar digitalmente con las herramientas digitales para estarmos enfrentando las armas digitales. Es muy preocupante hoy en la iglesia cuando pensamos en servicios y redes sociales. Me permite ahora abrir mi corazón porque en Brasil, yo no sé en Perú Norte, pero creo que el mundo como Estados Unidos, Brasil, algunos países de la Europa, estamos viviendo hoy un mundo donde las personas están muy, muy nerviosas. La furia, cólera, cólera, personas están muy nerviosas. Esto aquí es un libro que estuve leyendo, leyendo días atrás y este libro decía, esta es la primera generación que está haciendo del odio un activo. Odio es una moneda. Odio es un activo financiero. Personas están ganando plata con odio. Patores, hablamos de relevancia, colaboración, autenticidad e innovación. Y ahora estamos hablando de servicio. Cuando utilizamos nuestras redes sociales, pastores, estamos para predicar en las redes sociales. No para hacer de la nuestra iglesia digital un campo de guerra. Esta es una imagen que yo pedí a un artista hacer porque esta es una imagen que hoy representa algunas de nuestras iglesias. Personas están peleando con personas con socos. Personas están ganando a personas con sus manos. Personas están matando, asesinando personas a través de las postagens y palabras digitales. No es este el objetivo de Dios. Pero mira esto, las emociones negativas hoy se vuelven más virales. Odio es más viral. Y acá estás una poción mágica del infierno, de las tinieblas. Porque el diablo, el enemigo conoce. Hoy si tú estás a utilizar estas intenciones, estas emociones en la internet, es muy más viralizado. ¿O qué? Indignación, temor, prejuicio, insulto, odio, falta de respeto. Miren esto, pastores. En YouTube, si usted pone extremismos, extremismos en YouTube, tienen más de 70%, 70% promedio más de visibilidad. Esto es un problema para nosotros. Oh, pastor, entonces vamos a fugir de la internet. Voy a dejar off mi celular, voy a desligar. No quiero más celular. No, no. No vamos a pelear estando ausentes. Vamos a pelear estando presentes con la abuela nueva. Entonces, extremismo hoy tiene mucho más visibilidad en la internet. Fake news. Si un pastor no está en las redes sociales, las redes sociales tienen mentira, mentira, mentira. Fake news. Entonces, nosotros tenemos un ministerio para presentar ¿o qué? Presentar la verdad. Cuidado con su reputación. Hoy, nosotros tenemos la reputación como un activo muy importante para nuestro ministerio. Yo voy a intentar hablar ahora correctamente con mi portuñol, pero un amigo me habló ¿eh? Reputación digital. Es algo que tú llenas con una cucharita de té. Uno após uno. Un poquito, un poquito. Reputación positiva es algo que tú estás llenando su reputación con cucharita de té. Pero, así como estás llenando con una cucharita, reputación es algo que tú sacas con una carretilla. ¿Comprendes? Estamos haciendo cierto, 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 pero una sentencia, una frase, una exclamación o un pensamiento con odio, con prejuicio. Por eso, pastores, tu reputación que fue llenada con cucharitas es sacada con una carretilla, pierde todo. Por eso, redes sociales son bendición, pero redes sociales pueden ser maldición. Y me pedido a usted, pastores, mira esto, hablei que vosotros sois sal de la web, pero repete el condimento de los otros. Hoy en Brasil estamos teniendo tineblas digitales acá. Evangélicos están peleando con evangélicos. Evangélicos peleando con católicos. Católicos peleando con protestantes. Pentecostales peleando con árabes. Está muy difícil en Brasil porque las personas están a utilizar redes sociales en un campo de guerra. No, no, no. Pido a ustedes, pastores, me permite esta imagen, es muy fuerte, yo sé, yo sé. Pero es una imagen con un pensamiento muy importante. Hablar en lenguas es un don. Pero retener la lengua es un fruto. Que estoy aquí a pedir. Utilicen redes sociales, pastores. Pero no van a las redes sociales a hablar cosas que tú puedes hablar con tu presidente directamente. Con tu pastor directamente. Vá a su liderazgo, vá a su administrador, hable con él. Pero no vas a Twitter, no vas a Facebook, no vas a Instagram decir, yo no estoy de acuerdo con la iglesia. Esto es muy terrible para nosotros como un cuerpo de Cristo. Alguien tiene que decir, basta. No, yo voy a utilizar mis redes sociales para cosas buenas. Elena de White tiene un texto muy especial en este momento de personas con odio en las redes sociales. Miro que Elena de White nos dijo, pastores. La mejor manera para lidiar con el error es presentar la verdad y deja que ideas extrañas desaparezcan por falta de atención. Oh, wow. Este es un pensamiento divino. Porque hay muchas personas hoy que están peleando con las tinieblas. Estoy peleando con las tinieblas. Elena de White dijo, deja las tinieblas morriren por falta de atención. Y predique la verdad. Entonces, ¿cuál es el contenido de las redes sociales? Verdad, esperanza, profecía, nuestra iglesia. Pastores, hagan su ministerio positivo en las redes sociales. Mira esto, como es un momento importante para las redes sociales. Esta es una investigación que está en español, que es buenísimo. New York Times, poco más de dos meses atrás, hizo una investigación sobre nuestros jóvenes. Pós pandemia. Y pastores, pós pandemia, nuestros jóvenes están con menos bebendo álcool. Menos cigarrillos. Menos marihuana. Menos cocaína. Están teniendo relaciones sexuales. Menos relaciones sexuales. Y están mirando la televisión menos todavía. Wow, buenísimo. No, no, no. Qué bueno que no están más con tantas relaciones sexuales. Alcohol o marihuana. Pero. Nuestra generación pós pandemia. Está con mucho más depresión. Se sintiendo mucho más desesperanzado. Con mucho más situaciones de suicidio. Y pastores. Auto mutilación. Jóvenes están se feriendo. ¿Por qué? Porque depresión pós pandemia. Están procurando en las redes sociales esperanza y no están encontrando. Acá está la investigación. Está en queda el consumo de televisión. Pero consume tableta, computadora, teléfono. Hay una explosión. Explotó el consumo de internet. Internet. Es un desafío para nosotros. No para tener miedo. Pero para tener confianza. Hay que ser valiente para estar en las redes sociales. Y decir. Yo voy a hablar cosas positivas. Bendecidas. Yo voy a hacer cosas buenísimas para Dios. Y acá está en nuestra clausura. Hablamos de relevancia. Hablamos de colaboración. Hablamos de innovación. Hablamos de servicio. Y tenemos que clausurar con lo más importante que es lo que, pastores. Nuestra misión. Nuestra misión. No estoy aquí haciendo una invitación para estar haciendo un youtuber. Yo no voy más a hacer visitas. Yo no voy más a hacer nada presencial. Todo digital. No, pastores. No, no, no. Estoy diciendo que el micrófono cambió para las redes sociales. Pero solamente para servir como herramienta de misión. Gracias a Dios. 262 pastores ahora. Para lembrarmos que hemos acercado en la misión. Que puede ser una misión presencial. Pero puede ser una misión digital. Y mira lo que Dios nos dijo. Dios nos llamó para ser luz en el mundo. Y no estrellas en la iglesia. No fiquen haciendo competición. No fiquen haciendo ganancias. No fiquen mirando el ministerio del otro. Oh, este pastor está en Instagram. No, no. Sin críticas, pastores. Dios nos llamó para ser luz en el mundo. Y no parecemos estrellas en nuestra iglesia. En nuestras contas. Wow, yo quiero un millón de seguidores. No, no, no. No precisa de esto. Podemos estar integrados digitalmente también. Yo creo, pastores. Que nos podemos clausurar con esta mensaje de Elena de White que dijo. Encontrarán formas de llegar a los corazones. Algunos métodos en el trabajo serán diferentes del pasado. Por eso, no permitamos hacer obstáculos por la crítica. Me gusta pastores que compreenden el mundo digital. Me gusta pastores que no compreenden el mundo digital. Pero están acercados de jóvenes que compreenden. Entonces, pastores. Hay que mirar nuevas oportunidades de evangelización. Yo no sé si estaríamos un celular, un teléfono así. Pero en 10 años puede ser. 5 años puede ser. Yo no sé. Esto aquí es una visión. Una mirada futurística. Pero mira que 10 años atrás. Só se hablaba con micrófono. Ahora tú tienes Instagram. TikTok. Facebook. Youtube. Twitter. Twitter. Y todo. ¿Por qué? Porque la mensaje no cambió, pastores. La mensaje no cambió. Yo creo que nosotros podemos lograr éxito en todas las ubicaciones de la tierra. Y pastores. Perú Norte puede ser muy bendecido por la predicación real. Por la predicación digital. Por la predicación presencial. Por la predicación remota. Hay que hacer Zoom. Hay que hacer programas en la iglesia. Las iglesias no clausuraron más. Están abiertas. Pero está siempre haciendo una transmisión por internet. Su predicación está presencial. Pero su predicación está a través de Zoom. A través de YouTube. De Facebook. Para otras personas. Porque son herramientas. Son herramientas. Ahora son herramientas. Son herramientas. Que pueden hablar de Jesús. Que Dios bendiga su ministerio pastor. Que Dios bendiga su ministerio. Perdona mi español terrible. Perdona mi español terrible. Pero comprenda mi corazón abierto. Para hacer una súplica a ti. Utilize todas las herramientas. Para hablar de Jesús. Tú no tienes que ser un especialista. Con doctorado en redes sociales. No. Pero si tú tienes un espíritu sencillo. Si tú estás tranquilo para decir. Jóvenes. Ayuda. Vamos a hacer en mi iglesia. Una comisión digital. Un proyecto. Para que comunicación. Tenha. Adolescentes. Teenagers. Ayudando nuestras redes sociales. De la iglesia. Yo estoy. Completamente cierto. Tengo certeza. Que tu iglesia. Poderá llegar más alejada. Para estar con más personas. Para el reino de Dios. Gracias por su paciencia. Gracias. Por su perdón. En mi español. Pero estoy acá. Pastor Obam. Obam. A disposición. Para hacer alguna pregunta. O respuesta. Y Dios bendiga muchísimo. Perú Norte. Hasta la pronta venida de Jesús. Gracias por esta excelente ponencia. Sé que va a ser de gran bendición. Para nuestros pastores. Aquí en nuestro territorio. Bueno. Estoy aquí. Con Gianfranco. Y vamos a ver. Las preguntas. Que llegaron aquí. Tal vez. No tenemos. El tiempo necesario. Para responder. Todas las preguntas. Pero queremos. Gianfranco. Ya iniciar. Con este espacio. Por favor. Preséntanos allí. Cuál es la primera pregunta. Para nuestro pastor. Odailson. Así es. Y la primera pregunta. Dice. Se debe invertir aún. En radio. Y TV. Cuando el foco. Es. Ahora. La era digital. Jamás. Jamás. Mira. Gracias. Gracias por la pregunta. Amigos. Jamás. Cuando un nuevo medio de comunicación. Está siendo creado. Jamás. El otro medio de comunicación. Murió. El primero medio de comunicación. Pergaminio. Papel. Hoja de papel. Periodismo. Vino radio. Periodismo. Continúa con radio. Vino televisión. Periodismo. Radio. Televisión. Ahora con internet. Periodismo. Radio. Televisión. E internet. Entonces. Yo no creo jamás. Que estamos hablando. De una. Substitución. No hay una. Sucesión. No. Estamos con. Todos los medios de comunicación. Para Jesús. Pero. Con internet. Nosotros tenemos. Radio. Televisión. Periodismo. Mucho más cosas. Allá. Pero. Quien está. En la televisión. Continúa. En la televisión. No hay que. Clausurar. Nuestras redes. De radio. Jamás. Tenemos. Nuevos. Desafíos. Con nuevos. Horizontes. Para la comunicación. También. Gracias. Tenemos. Una. Segunda. Pregunta. Aquí. Y dice. Qué. Cosas. Debo. Transmitir. De los programas. De las redes. Tengo dudas. Si los programas. Que tenemos. Como iglesia. Serán de bendición. O de relevancia. O será. Para crear una barrera. O prejuicios. De las redes. Perfecto. Pastor. La internet. La pandemia. Pues. Toda nuestra. Congregación. Toda nuestra. Adoración. Para el mundo. Hoy. Yo tengo. Oído. En muchas. Iglesias. Que. La administración. Del programa. Liturgia. Del programa. Cambió. Completamente. Pensando. En nuestros. Hermanos. Digitales. Pastores. Ahora. Si. Sin duda. O que. Está. Siendo. Hablado. En un. Púlpito. Es. Para el mundo. No. Creo. Que. Temos. Tener. Miedo. Pero. Mucha. Prudencia. Porque. Está. Hablando. Y. Algo. Que. Puede ser. Después. Ponerlo. En otro. Contexto. Digital. Ahora. La iglesia. No. Utilizar. Digital. Por eso. No. Apenas. Tenga. Cuidado. Que. Programación. Pastores. Toda programación. Es. Ahora. Aquela. Demora. Anuncios. Leitura. De. Personas. Esto. Para. Personas. Que. Están. Mirando. En la pantalla. Es. Exaustivo. O. Que. Las iglesias. Tienen. Algunas cosas. Más. Burocráticas. Hacen. O. De la transmisión. Ok. Que. Cuando. Estamos. En la transmisión. Mira. Ahora. Toda. La iglesia. Es. Una. CNN. Toda. La iglesia. Es. Una. Tv. Nuevo. Tiempo. Con la transmisión. Entonces. Apenas. Tenga. La. De. Personas. Que. No. Compreenden. El. Adventismo. Que. Nuestra. Comunicación. Sea. Mentalizada. Para. Estas. Personas. Nuestra. Nuestra. Vida. Mas. Evaluaciones. Para. Que. De. Una. Visión. De. Algo. Muy. Interno. De la iglesia. Para. Otros. No. 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 ¿Todo pastor debería ser influencer digital? ¡Qué buenísimo! Pastor, me perdió, yo no utilicé acá una cita de Elena White que habla en Obreros Evangélicos, nuestro libro Todo ser humano está haciendo influencia y hay una persona aquí en Brasil que es un humorista y dijo todos los que tienen más de cinco seguidores ya son influenciadores entonces tu pregunta es muy importante que yo creo hoy, pastor que mismo que tú no tengas ni cuenta en Facebook alguien hace una toma su, un vídeo su y posta en la internet entonces hoy, pastores, todos somos influenciadores digitales pero no estoy en la internet, los otros están hacen vídeos tuyos, pegan tu sermón hacen un recorte de tu sermón y ponen en sus redes sociales entonces, pastor, no hay más una vida privativa no hay más una vida privativa con el mundo digital, yo estoy hablando con ustedes cuantas veces yo estuve haciendo una palestra para un grupo personas hicieron una toma de la pantalla poner un en otro entonces hoy cuando yo estoy hablando tengo que pensar, estoy hablando para pastores de Perú pero puede alguien en Japón escuchar esta presentación grabada después entonces tengo que pensar en mis palabras no hay como, no hay como todos somos influenciadores digitales entonces, ¿cuál es mi consejo? ¿cuál es mi recado para ti? llama personas que conocen redes sociales para ayudar siempre en la iglesia tiene jóvenes, adolescentes, personas que compreenden más no tengan miedo de decir yo no conozco, yo no compreendo yo no soy un nativo digital ayúdame, ellos ayudan porque queriendo o no queriendo estamos hoy con un ministerio público digital pastor Obando habló perfectamente hoy no hay más cuatro paredes no hay hoy todo es para el mundo en la internet todo, todo lo que tú hablas todas las imágenes ah, pero es solo en mi grupo de Whatsapp no hay, no hay ninguna privacidad en la internet todo puede ser publicado en algún momento para mí, esto es bendición yo no tengo miedo para mí, todo lo que estoy hablando hoy es público, qué bueno que mi mensaje llegue alejado del mundo pero hay que tomar cuidado con nuestro comportamiento digital así es amigos entonces ya hemos escuchado pastor todos somos influenciadores así que hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos en redes sociales así es una pregunta más pastor por favor escribe un pastor aquí hay personas que preguntan en mis redes sociales sobre los contenidos bíblicos y al inicio yo respondí algunos y algunos agradecían pero me di cuenta que otros preguntaban para discutir porque no quedaban contentos con las respuestas bíblicas y a pesar de responder con pasajes bíblicos cuál es su recomendación al respecto es sabio responder por amor a los que sí desean saber con sinceridad o no responder por aquellos que quieren discutir y hacer quedar mal gracias pastor importantísima pregunta pastores por qué yo voy a usar mi ejemplo yo no soy gran ejemplo pero me permita porque yo yo tengo muchas muchos momentos de luz y tieblas tineblas en mis redes sociales mira yo tengo 200 mil personas conmigo en mi instagram yo estoy hablando sobre el sábado elena de white habla esto no pelee contra el negativo porque si yo quisiera utilizar mi predicación del sábado hablando contra el domingo en las redes sociales todas las personas que hablo el domingo no tenga la proximidad madre de mí para comprender quien yo soy que es mi consejo ahora habla de doctrina no hay problema habla de la biblia pero yo voy a hablar del sábado yo no voy a hablar contra el domingo compriende es solo una cuestión de comunicación yo voy a hablar de casamento de la iglesia yo voy a hablar de familia bíblica pero yo no voy a hablar que es pecado a persona que está diferentemente recorrendo su sexualidad porque en las redes sociales o que Sábalás quiere pelea guerra si yo estoy poniendo yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad pastores o que yo voy a conseguir con eso voy a lograr con esto una crisis en mis redes sociales que no va a bendecir nadie que yo hablo yo tengo mi esposa mi hija mi familia yo predico con el positivo de mi vida más do que criticar el negativo de lo otro no estoy diciendo pastor que no vaya en algún momento hablar claramente con la persona pero después tú vas a hablar personalmente en la red social pastor nadie es personal todo es público entonces tú estás en tu instagram tú vas a hablar sobre ejercicio mayor dormida sobre predicación espíritu santo pronto a venir de jesucristo excelente ahora temas críticos no es bueno en las redes sociales públicas tú estás a provocar críticas ok yo yo ya puso muchas veces textos testigos de mi instagram que un día después yo saqué fuera mi intención es buena mi corazón es bueno mi voluntad es buena pero cuando yo comencé a leer el comentario personas no comprenderon mi intención ¿o qué yo voy a hacer? yo voy a sacar fuera en el momento porque no voy a hacer aquí una una discusión en cuanto en la internet es lo que el enemigo quiere que nosotros peleamos 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 pero no estamos a construir lo que Elena de White dijo hable cosas positivas y la verdad deja que la mentira muerra por falta de atención entonces eviten temas polémicos eviten temas éticos o en el sentido de polémicas aborto ahora yo voy a hablar aborto habla de la vida habla de la creación habla de la de la familia habla eso es perfecto ahora questionar cuestiones que van a ser mucha discusión yo creo que estamos a perder tiempo con eso ok excelente pastor de eso que van a ser